Le queríamos preguntar sobre, antes de que el tiempo se nos termine, sobre el VIH, las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana, porque se hizo público en algunos medios de comunicación un documento en el cual hacen algunos planteamientos, dicen que supuestamente hay escasez de algunos medicamentos, pruebas, diagnósticas, pruebas de seguimiento también, tomando en cuenta que es una enfermedad crónica. ¿Qué está pasando allí? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación según su visión como ministra? Venezuela es uno de los países del mundo, y no son muchos, que garantiza atención en todos los sentidos y tratamiento gratuito a las personas con VIH y SIDA. Yo creo que eso es algo que tiene que siempre encabezar todo lo que nosotros digamos sobre la materia. No son muchos los países del mundo que lo hacen. Son enfermedades que para su manejo son muy costosas, que requieren además múltiples medicamentos, muchos de ellos amparados por esa perversión del planeta Tierra que se llama las patentes, que generan costos extraordinarios para determinados productos, solo porque, bueno, porque eso es registrado como si eso fuera un objeto de lujo y no un medicamento para la atención de las personas. O sea que cuando uno habla de ese problema tiene que comenzar por ver lo que significa que se descubra un medicamento y que el capital transnacional que lo controla se lo niegue al que no pueda pagar cantidades que no tienen ninguna relación con el costo de producción del medicamento, sino solo tienen relación con el costo, con la ganancia que esa industria tiene que tener, bueno, para los beneficios económicos del capitalismo transnacional que está detrás de todo esto, ¿no? Con VIH-Sida, igual que con cáncer, ocurrieron cosas, bueno, como las demandas, como los casos en India o en Brasil, donde el intentar producirlos a un costo más asequible para ahora sí satisfacer las necesidades de la gente y cubrir las necesidades de las personas que puedan tener la enfermedad en términos de mejorar su salud y su calidad de vida, bueno, se han visto enfrentadas en bloque al capitalismo transnacional y ahí es donde yo creo que organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud y todos los que trabajamos en salud tendríamos que esforzarnos cada vez más por interrumpir esa perversión que hay de las transnacionales que generan productos patentados solo fabricables en determinados sitios y solo vendibles a precios inalcanzables en esos sitios. ¿Hay que hacer algún medicamento, del repertorio de medicamentos para las personas con VIH? Hay algunas dificultades con algunos medicamentos, ya están activados los mecanismos para su adquisición, pero insistimos, el enemigo no es el Estado venezolano, que es de los pocos que garantiza el tratamiento gratuito a los pacientes con VIH-Sida. El enemigo es lo que ha generado la escasez mundial, los costos inalcanzables y la no difusión de soluciones de alternativas terapéuticas para las distintas personas por un modo de entender la salud como mercancía, la salud como negocio y no como oportunidad para la solidaridad, para el compromiso, no como parte del derecho a la vida. En todo caso, usted dice que ya se tomaron medidas para solucionar el problema de escasez puntual que puede existir. En cortísimo plazo es puntual en algunos aspectos y mi llamado es siempre a las organizaciones de personas con VIH-Sida a que fortalezcamos el tema de la prevención, fortalezcamos el tema de identificar quiénes son los que están impidiendo y que realmente lleguen los medicamentos y que están del lado de la concepción de lo que es el capitalismo vinculado al sector farmacéutico transnacional y que entendamos que el enemigo no es el Estado. Al revés, es el Estado venezolano el que ha garantizado el tratamiento gratuito para esta y muchas otras enfermedades, para los, por ejemplo, las personas con cáncer o, por ejemplo, las personas en diálisis. ¿Por qué razón el capitalismo que lo que promueve en el mejor de los casos es los seguros privados? ¿Por qué razón no vamos en contra de las aseguradoras privadas que todas excluyen a los pacientes con VIH-Sida del tratamiento crónico? ¿Por qué no vamos en contra de las aseguradoras que excluyen a los pacientes con diálisis del tratamiento de sustitución de la función renal con máquinas de diálisis a lo largo de toda su vida? ¿Por qué no vamos contra las compañías aseguradoras que excluyen el tratamiento de cáncer o que si lo cubren, lo cubren solo el primer año y luego dicen que es enfermedad preexistente? ¿Cuáles son las aseguradoras que cubren el VIH-Sida? Entonces, yo creo que el problema es complejo, que el problema es grande y que tenemos que identificar realmente dónde estamos encontrando soluciones que en el caso de los pacientes con VIH-Sida ha sido en el Estado venezolano y cómo aportar para la solución de los problemas e identificar dónde no las hemos encontrado. Identificar si alguno de ellos tenía un seguro privado, si su aseguradora lo ha acompañado en el tratamiento de su enfermedad y en su recuperación o lo ha abandonado, como es lo común, como es la rutina, cuando hablamos del sistema capitalista en términos de aseguradoras para asegurar, no sabemos muy bien qué. Medicamentos y récipes, que usted sabe que ha sido también motivo de una gran polémica, si son medicamentos, si va a haber una restricción para algunos. El vicepresidente Jorge Arreaza anunció que algunos, lo anunció con la exministra de Salud, la doctora Sader, que algunos quedaban eximidos de este requisito. ¿Usted va a evaluar esta decisión? Sí, estamos ya evaluándola, ya hemos hecho consultas con diversos entes, hemos hecho consultas con la SUNDECOP, hemos hecho consultas con colegios de médicos, hemos hecho consultas con compañeros farmacéuticos, hemos recibido comunicaciones de distintas instancias pidiendo alguna revisión, algunas aclaratorias relacionadas con esta resolución. Y las vamos a hacer, esperamos anunciarlo en los primeros días de la semana próxima, una vez que hayamos terminado de consolidar algunos acuerdos al respecto para hacerlo de la mejor manera posible. Lo que sí quiero adelantar... En todo caso se está revisando. Se está revisando. Lo que sí quiero adelantar es que esa resolución tiene un elemento que es clave, que es fundamental y que va a ser mantenido en su totalidad, porque tiene clarísimo sentido y fue la razón de ser de esa resolución. Los medicamentos tienen que ser obligatoriamente prescritos por su principio activo. No es posible que sea aceptado en el Estado venezolano que los medicamentos sean prescritos por un nombre comercial. Yo de verdad me lamenté muchísimo de escuchar a un exministro de Salud, que además fue padrino de mi promoción, diciendo unas cosas que yo de verdad digo, ¿qué es lo que nos pasó y en qué punto perdimos el hilo del conocimiento médico? Las médicas y los médicos venezolanos que hayan olvidado cuáles son los principios activos de los medicamentos que están prescribiendo, pues los exhorto a que vuelvan a leer, porque eso solo reflejaría una pésima calidad en su formación y una enorme dificultad para retomar conocimientos que hayan dejado. Eso no puede ser un argumento y eso no tiene ningún sentido. Y eso no va a cambiar, es decir, el medicamento debe ser prescrito con base en el principio activo. Exactamente, absolutamente y radicalmente en la resolución. ¿Y qué se va a revisar? En la resolución vamos a revisar algunos aspectos relacionados con el récipe como tal, que pueden generar algunas dificultades, el hecho de que tengamos que tener copia del récipe, cómo lo manejamos para que sea mejor. Hay algunos elementos que estamos revisando, que no puedo tampoco terminar de decidirlo, porque estamos en consulta en este momento para poder afinar la decisión final, pero reitero, no es posible que nosotros nos opongamos desde ningún punto de vista de la racionalidad científica nos podemos oponer a que un medicamento sea prescrito por principio activo y no por nombre comercial. Menos nosotros que conocemos y que hemos visitado múltiples plantas productoras de medicamentos y que hemos visto cómo de la misma línea de producción, de la misma envase donde vienen las tabletas a granel, entran en la tableteadora, salen en un blister con un nombre comercial y a continuación cambian el blister y salen con otro nombre y a continuación con otro nombre exactamente el mismo producto producido exactamente en el mismo laboratorio, solo que una vez que sale de ahí, dependiendo del color de la caja y de la inversión que haga la industria en la publicidad de ese producto en particular, multiplican el precio por cualquier número. Y además entonces dejas la brecha para generar la falsa escasez. Desaparezca una marca y aunque tenga 10 iguales en el Anakel, no logro identificar que es igual. Hay escasez ahora. Hay algunos rubros con algunas fallas. Hay algunos rubros que realmente no se consiguen, ministro. Hay algunos rubros con algunas fallas, no me encontrarán a mí para negar los problemas que tengamos, no me encontrarán a mí para ocultarlos, sino para abordarlos y trabajar en las soluciones. En ellos se está trabajando y se está trabajando con fuerza. Ahora, insisto, a veces se llega a extremos de verdad asombrosos. Y yo creo que en eso también el llamado es a la industria farmacéutica, el llamado es a los distribuidores de medicamentos, a que trabajemos juntos, más nada. A que trabajemos ustedes con lo que tienen que hacer y nosotros con lo que tenemos que hacer. ¿Por qué hace el llamado? Porque uno a veces observa... ¿Cree que la escasez está vinculada con otras razones o por divisas? Hay diversos elementos, el problema es multifactorial y estamos tratando de abordar los diversos elementos. Seguimos, amigas y amigos, con más de su programa Contra Golpe. Les recordamos que estamos conversando con la doctora Isabel Iturria, ministra del Poder Popular para la Salud. Ministra, retomemos lo que planteábamos con respecto a la escasez. Que usted decía que usted no iba... La escasez o el acaparamiento, si cupiese el término, que usted no iba a esconder que había dificultades con algunos rubros y que era multifactorial lo que allí sucedía. Sí, hay fallas con algunos medicamentos, hay diversas situaciones que han condicionado esto y bueno, diversas situaciones que están en este momento siendo abordadas y que van a llevarnos a una solución. Ahora, repetimos, el tema de la prescripción por principio activo es uno de los elementos que nos va a ayudar a resolver esa situación. ¿Por qué piensa que se va a resolver? ¿Hay más opciones? Si nosotros tenemos un principio activo X con ocho o diez presentaciones comerciales, nombres comerciales, y llegamos a la farmacia, el paciente está no movido por la ley de la oferta y la demanda que le gusta al capitalismo. Está bajo un modelo de mercado totalmente cerrado en el que es el prescriptor el que decide lo que el paciente va a tomar sin dejarle alternativas. Si estuviéramos en el liberalismo salvaje y en el libre juego de la oferta y la demanda, bueno, movámonos entonces en el mercado bajo ese juego y no sería de la manera que es. Cuando el prescriptor, cuando el médico, escribe el nombre de un medicamento comercial, de una marca comercial, está cerrándole todas las otras posibilidades al paciente de escoger otro que tiene el mismo principio activo y que solo en contadísimas situaciones, en contadísimas situaciones, y reto al que quiera tener la discusión científica conmigo a que la tengamos en otro contexto, por supuesto, solo en contadísimas ocasiones, el cambiar de una marca a otra puede tener connotaciones. Y con eso me refiero, por ejemplo, a algunos poquitos medicamentos utilizados para prevenir el rechazo en trasplante, unos poquitos, en los cuales el nivel de las concentraciones séricas es muy determinante para prevenir el rechazo y en esos casos uno puede preferir no una marca a la otra, eso es mentira, pero sí preferir una vez que está bajo la producción de un laboratorio en particular, mantenerse con ese laboratorio, sea genérico o sea comercial, a lo largo del tiempo para mantener los niveles. Pero en todas las demás situaciones, que son, yo diría que el 99% de los casos en los que cualquier persona utiliza un medicamento para tratamiento de una enfermedad aguda o de una enfermedad crónica, es la presencia del principio activo lo determinante. Y en consecuencia, cualquiera de los nombres comerciales o genéricos de ese mismo principio activo tiene exactamente el mismo efecto sobre la enfermedad de la persona. Usted hacía un llamado al sector farmacéutico en particular a trabajar. ¿Qué propuesta le haría? ¿Sobre qué temas piensa que sería perentoria la cooperación entre el sector farmacéutico y el gobierno nacional? En el sector farmacéutico ha habido, yo creo, una voluntad de diálogo en una buena parte de ellos. En este momento no hemos empezado conversaciones, pero cuando era viceministro de Recursos para la Salud, pues tuvimos diversas reuniones y diversas conversaciones en Cadivi sobre el tema de la divisa, sobre el tema de la oportunidad y celeridad de la resolución de algunos problemas puntuales que se pudieran presentar. El Estado venezolano está además dispuesto a la asociación con empresas privadas y con empresas públicas del sector farmacéutico para aumentar la capacidad instalada de producción en Venezuela y eso ha sido algo a lo que estamos abiertos y por supuesto estamos abiertos al diálogo, pero en términos siempre de aclarar que estamos hablando de un diálogo que no puede ser basado en presiones, que no puede ser basado en chantajes, que no puede ser basado en otra cosa que no sea el diálogo honesto y la búsqueda de soluciones a los problemas que se puedan presentar entendiendo que aquí hay un Estado y que el Estado se respeta. ¿Cuál es el principal problema de salud en su opinión? ¿Cuál es el principal problema de salud en mi opinión? Bueno, hablemos de tres problemas de salud del país y de tres prioridades. La jerarquización de las prioridades es un poco difícil. Uno pudiera mencionar algunas. Yo diría que, bueno, pudiéramos irnos por las principales causas de muerte en el país, ¿no? Pero quizás irse por las principales causas de enfermedades cardiovasculares, cáncer, accidentes, homicidios y suicidios juntos. Creo que uno pudiera irse por allí y a lo mejor avanzar en términos de que son las que más afectación tienen. Pero también uno pudiera utilizar otros criterios y entonces pudiera irse a las que son más reflejadoras de brechas e inequidades. Y entonces ahí yo me voy a ir al tema nuevamente de salud sexual y reproductiva y de todo el abordaje integral que es necesario hacer en esta materia. Uno siempre se preocupa de manera especial y extraordinaria cuando un niño muere, cuando una niña muere, porque parece que es contra natura, parece que está fuera de la ley, fuera de la ley de la vida. Y el tema de la atención a las niñas, niños y adolescentes es también un esfuerzo prioritario que todos tenemos que tener. Y desde luego, pues lo que establece nuestra Constitución, lo que manda nuestra Constitución, la prioridad y el esfuerzo siempre relevante para las estrategias de promoción de salud y calidad de vida, para las estrategias de afianzar nuestro esfuerzo máximo en lo que es evitar la enfermedad más que en la curación o el tratamiento de las enfermedades existentes. Así que la prevención va a ser la prioridad. Prioridad y además... Y con énfasis en salud sexual y reproductiva... Una de las áreas. Una de las áreas. Y luego, además, tener la comprensión de que la salud funciona como un sistema, que es el Sistema Público Nacional de Salud y que el generar mecanismos adecuados de referencia y de contrarreferencia, de acceso al nivel de atención que cada quien le corresponde y no a otro para no congestionarlo, de protocolos de atención que nos permitan organizar el modo de atender a las personas de una manera adecuada, pues es muchísimo más eficiente desde el punto de vista de la salud pública que ver las cosas de manera aislada. ¿Qué hospital es una tacita de plata en su opinión en este momento? En lo personal, yo siempre defiendo al universitario porque allí me operaron. Mi prótesis en la columna se la debo a los médicos maravillosos realmente. Bueno, yo... Pero apartando esa opinión muy personal... Perdón del doctor España, aunque por supuesto el hospital universitario de Caracas es el hospital donde me formé y es el hospital bueno, con la mayor disponibilidad de servicios y de alternativas terapéuticas en Caracas. Me disculparán todos, pero yo tengo que decir que es el hospital cardiológico infantil latinoamericano doctor Gilberto Rodríguez Ochoa. Un hospital donde también se ha mostrado lo que es la transformación de la atención a las niñas, niños y adolescentes con cardiopatía... Podemos hablar de los indicadores, ¿los recuerda? Que usted se los comentó al presidente Nicolás Maduro en una de las actividades con él el domingo en Maracaibo. Nosotros tenemos ya más de 7.600 intervenciones realizadas en el cardiológico infantil entre cirugía, hemodinamia y electrofisiología. Es de los ocho hospitales con mayor volumen de cirugía cardiovascular pediátrica del mundo hecha además de manera totalmente gratuita con total acceso desde todo al territorio nacional. En estos días revisábamos porque siempre revisamos cuántos niños en proporción a los que nacen de cada estado llegan al cardiológico infantil y después de Caracas, después de Distrito Capital, el siguiente número de niños que llegan al cardiológico infantil es del Tamacuro. Uno a veces dice increíble, pero sí para los estados fronterizos con población indígena y con otras dificultades para tener acceso al sistema de salud le damos prioridad y así logramos que ellos lleguen primero. Bueno, de verdad el cardiológico infantil para mí ha sido un enorme esfuerzo y un enorme trabajo pero también un enorme cúmulo de satisfacciones que creo que comparto con todas las trabajadoras y trabajadores del cardiológico y que desde luego comparto con las madres que antes volvían a caer y llegamos a lo mismo a las letras chiquitas de la póliza de seguro que excluían las enfermedades preexistentes. Entonces, ese sistema de privatización de la salud es excluyente claramente y la inclusión que hemos nosotros intentado construir para la salud del socialismo y que aprobamos las venezolanas y los venezolanos en la constitución del 99 es por supuesto nuestro norte. Yo creo que el cardiológico infantil además hoy ha tenido muchas satisfacciones para todos. Ahora tenemos la radio comunitaria del cardiológico ya pasamos las 2000 horas de transmisión y bueno para nosotros ha sido una experiencia también muy pero muy bonita. Se nos terminó el tiempo doctor Iturra solo le preguntamos el trasplante de corazón que está pendiente en el cardiológico infantil y está pendiente en el hospital universitario ¿es por falta de donantes solamente? En el caso del cardiológico infantil el problema es especialmente complicado porque requiere la compatibilidad del donante con el receptor en términos de peso y talla en el caso de los adultos también es difícil por supuesto pero es una sola talla como quien dice en el caso de los niños necesitamos un corazón que sea compatible en términos de dimensiones con el peso y la talla de ese niño y eso es la donación ambos hospitales están listos para hacer el trasplante el cardiológico infantil absolutamente listo aprobado ya por el por el ministerio de salud y claramente preparados es más en esta semana lo que pasa es que no tengo la información concreta pero en esta semana se estaba discutiendo un posible receptor en la reunión clínico quirúrgica y reunión de trasplante un posible receptor y si es aprobado bueno estaríamos nuevamente a la espera de un donante para tratar de consolidar esta oportunidad doctora Iturre muchísima suerte y bienvenida siempre a este espacio muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de seguir hablando con la gente gracias bienvenida nosotros despedimos a la doctora Isabel Iturre ministra del poder popular para la salud y ponemos punto final a nuestro contragolpe por la noche de hoy como siempre el agradecimiento a todo el equipo de venezolana de televisión detrás de las cámaras gracias a todas y todos ustedes a Fundo Patrimonio también a la Guardia Patrimonial un excelente fin de semana nos vemos el próximo lunes a las 9 en punto de la noche chao